¡Vamos para el arca! ¡Estos mutantes locos! ¡Seguimos, seguimos! A ver qué nos cuenta el viejo, porque siempre nos cuenta algo, cada vez que volvemos A mí me quedan detalles en la zona en busca de Hamon Veis cosas de las que nunca os hablé, cosas extrañas Os he ocultado algunos detalles porque, bueno, vuestra inocencia os infunde esperanza Y el arca la necesita, pero si me hacéis preguntas, os daré respuestas Cuenta Ancianito Cuenta Venga, que cada vez te veo más bolsa de sangre, venga Le hago más risas a lo que tú hablas, ¿eh? Cuando el mundo se vino abajo, algunas de las mentes más brillantes de la humanidad Construyeron bases secretas en las que vivir, las llamaron enclaves Una estaba en las profundidades de la tierra, otra en el fondo del mar Y una tercera orbitaba el planeta, la florinata de la humanidad Encerrada en sus enclaves se volvió paranoica Después, por fin, crearon máquinas que lo hacían todo por ellos Nostrosidades de metal que les concedían todos sus deseos Salvo la inmortalidad Si no está hablando de la tía esta de la secta Si no está hablando de la tía esta de la secta O sea, que hay tres enclaves en el mundo Y deberíamos de poder llegar supuestamente a dos Si sabe por nada Gracias por dejarle funcione a este viejo Seguimos con estos mutantes Estamos en la serpiente de hierro Y vamos a ver qué encontramos por aquí Vale, ya registramos en el último capítulo lo que vino a ser la chatarrería Así que ahora vamos tranquilamente por la serpiente de hierro A ver si llegamos hasta la zona de Hammond Y conseguimos rescatarle Que claro, estoy pensando yo Iba con un grupo Hammond Y hemos rescatado a uno del grupo Es posible que nos encontremos a más a lo largo del viaje Y tengamos muchas más posibilidades De según el tipo de pelea que tengamos Pues movernos con un equipo u otro Vale, todo esto debería tenerlo ya registrado Vamos a ver qué tenemos por aquí Si han salido más bichos Si no han salido más bichos Todo esto es la zona del tren Donde nos cargamos a los perros Donde estaba el tipo duro Yo no sé si una Al volverle a cargar el propio mapa en sí Se vuelve a generar chatarra O no O sea, tienes la chatarra que tienes a lo largo del juego Y la usas como puedas Y ahí ya te busques lo que viene a ser la vida, ¿sabes? Vale, sigue los cuerpos en llamas Sigue todo aquí No se ha movido nada Con lo cual, nada Aguantamos del tirón hacia adelante ¿Vale? Pues tranquilamente Pasamos hacia el final Ahora veremos aquí Si donde los perros hay algo de chatarrilla Los perros salían aquí justo de la entrada Esa de ahí El resto del mapa ya lo tuvimos visto Desde la última vez Que estuvimos aquí Así que nada Si no hay nada de chatarra por los laterales Ni piezas de armas Pues yo creo que sería un buen momento A ver aquí Aquí hay un poquito de chatarrita, ¿verdad? Claro que sí Un poquito de chatarra común Para nosotros Muy bien Pues avancemos Pues de la serpiente de hierro Nos vamos al siguiente trozo de mapa Que viene a ser un tren en sí O sea que O... Ah, y luego podemos ir Tanto a la derecha Como a la izquierda Vale, a la izquierda será opcional Y a la derecha Para continuar hacia abajo Este lugar está lleno de tesoros Lo siento en las plumas ¡Tax! Madre mía Mutante que siente en las plumas Bueno O sea que nos esperan Los largos y buenos combates aquí Vamos a ver Si estamos hoy a tono Y a día De lo que nos toca El otro día estaba en falle Hoy no sé Me lo tomo como un poquito más frío Vamos a ver Que nos depara esto De menos la opción De ver el mapa en sí Donde estamos Claro, la estrategia viene muy bien Vale Un policía Un robot Ah, tranquilo Relaja ahí Tu rango visión Ciudadanos con un tono de pina enfermizo Dificios agredantes Vélitos continuos Alucinaciones Comportamientos extraños Y días suicidas Si ven algo sospechoso Informen Y nos ha soltado la reta Ahí, ¿sabes? Ojo Que al fondo hay otro Se ha visto el bocadillo Ahí de como hablaban Ahí lo tienes Vale, o sea que son dos al menos El otro puede ser O médico O cosa rara Porque al no ver humanos Serán dos polis Y si disparo Seguramente me oiga Con lo cual vendrán los dos Vale, vamos a ver Qué más tenemos aquí Vale, si me meto aquí dentro Chatarra no hay Un poquito de chatarra Ahí entre los asientos No había en la zona primera En la zona segunda Sí Vale, ahí tenemos A varios personajes Escucho, mira Por ahí viene otro robot Ha dicho que miramos En el gran edificio En ruinas Que alguien tiene problemas Y veo que hay un tío Al lado de la hoguera Con cara de zorro Hombre, pues a ver Problemas, problemas No tiene pinta De que tenga Así, entre tú y yo Ahora, ¿sabes? Pero nunca se sabe ¡Oh, grog! ¡Muy! ¡Uf, recito grog! ¿Qué está haciendo aquí fuera? ¿Y por qué rodean Todas esas máquinas? Tenemos que ayudarle ¿Dónde están esas máquinas que se acuerdan a ella? Tenemos que ayudarla Vale Ojo Gracias por la ayuda No es que lo necesitara Solo estaba recobrando fuerza Ya sabéis Pero admiro Vuestras habilidades de combate Son útiles en un lugar Como la zona Especialmente contra máquinas Fuera de control Que quieren poner De cuarentena Sea lo que sea Eso Ey Somos unos auténticos monstruos En el arte de matar Es nuestra especialidad ¿Cómo te llama, chica? Es una chica Me llamo Farrow No me pregunte De dónde viene ese nombre Porque no lo sé Me creí en un asentamiento Creía que era el único asentamiento Que quedaba en el mundo Encontraros me da un poco de esperanza ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí fuera? O sea, que es una mutante más del mundo La pregunta es ¿No me has visto luchar? Somos mergadores del arca Nos dirigimos al fin Para rescatar a nuestro amigo De un idioma Tico llamados La secta nova ¿Lo conoces? Me preguntas Si conozco a la secta nova A la secta nova Mi amigo la secta nova Masacró la mayoría De los habitantes De mi asentamiento Usaron su control mental Del resto Y se los llevaron Como si fueran ganado Soy la única Que escapó Así que sí Conozco la secta nova Voy a por ellos Si pienso hacerles pagar Me veo más arriba Necesitamos una luchadora Como tú en nuestro lado Si nos ayudas a salvar A nuestro amigo Te ayudaremos a vencer A la secta nova Mas que nada Porque viene a ser Que para rescatar A nuestro colega Tenemos Que reventarles a ellos Pero vale Vale Pues Tenemos nuevo miembro En la familia Pero bueno Nuevo pelotón Nuevo miembro del pelotón Farrow Pero Farrow ¿Quién eres tú? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué hacías aquí fuera? Menudo escopetón Que lleva Vale Lleva escopeta Y le vamos a meter Pues una asiciosa De momento Porque sí ¿Por qué? Porque lo valgo No, sí, sí Quédatela Quédatela Ya tenemos tiempo De cambiártela Así a grosso modo Tenemos un chalequito Para ella Y de sombreritos Andamos justos Tenemos un P Venga Y dos de iluminar Pues acaso Vale Pues de momento Esta es Farrow Es una osa Y va con escopeta Ahora la cuestión es ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿Qué haces con tu vida? ¿A qué juegas? ¿Qué te alimentas? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? En fin Centrémonos un poco Vale Este es como Como nuestro jabalí Es una mezcla Es una mezcla del Es una mezcla de todos ¿O qué? Es una mezcla del jabalí Del pato Y de la tía Esta habilidad Es del pato Esta habilidad Es del colega Esta es de la tía Y del pato Disparar a varios Este lo tiene también Este, ¿no? Disparar a varios O sea, es una mezcla De todos, ¿no? Es como un popurrí Es como Soy la leche Y lo sabes ¡Madre mía! Vale Además Es que Esta es de las últimas Del pato Bueno, pues nada Disparar a varios Objetivos Usando un punto El de devorar cadáveres El de volar Ancas de rana Por si necesitas saltar Y... O llegar a un lugar elevado O sea que Uff, chaval Es que Madre mía Como... Como... Además es que Tiene 27 puntos O sea que podemos Aliar aquí una buena Es que claro La cuestión es ¿Cómo la centro? Yo no sé si... Es que como tampoco sé Qué habilidades se solapan Porque si esta Me solapa a esta Aunque bueno Daría un poco igual A ver No tengo a ninguno Que neutralice Enemigos mecánicos Así que voy a luchar Contra ellos Con los mecánicos Esta opción Me viene muy bien Evidentemente Le vamos a poner esta Para pasar a la siguiente zona Sigo pensando Que devorar cadáveres No es una opción Tal y como estamos Así que le ponemos Disparar dos veces Gastando un punto Quienes hacer de 16 de daño En dos disparos Hemos triunfado Le permite volar No tengo más opción Y ahora claro Vamos al inventario Y tienes La de volar por un lado Claro La de O le neutralizas O le disparas Y esta que es una pasiva Entonces ahora La pregunta es La pregunta es Este daño crítico No está nada mal Un 10 Este sería un 20% Con lo cual Tendría buenos críticos Mi pregunta es Si le puedo poner Que se mueva Siglosamente Entre coberturas A otros O sea Para que se pueda acercar Más cerca que nadie A otros Me quedan 5 puntos Pues mira Le vamos a subir la vida Me voy a Estas últimas Me las voy a aguantar Le voy a subir el crítico Vas a ser Tú poderosa Vale Y Nos vamos a quedar Tal que así Incluso me lo voy a quedar Porque Bueno Es que claro Con el franco también Me vale con el otro Con el patito Vale Ahora lo vamos a enfrentar Como a 3 o 4 máquinas Y luego Pues poco más Entonces para las máquinas Realmente ¿Quién tenemos? Bueno Tenemos A un tanque ¿No? Tenemos un tanque por aquí Esta viene muy bien De cerca El control El control No nos viene bien Con lo cual Ahora nos viene bien Los ataques eléctricos Es que lo que tiene Es que es Haciendo esto ¿Sabes? Inmune ataque en guardia Mientras corres Entre coberturas No nos interesa ahora Y parar balas Que es lo que hay Les damos de cerca A los robots O sea En plan Te os vamos a freír Y dejamos al pato De Franco Ahora mismo parado Es que claro Es una movida Porque el pato Si Le puede dar Desde lejos Incluso de cerca Les puede quitar bastante Pero claro Luego la tía La tía Tiene la pistola Que les puede Paralizar Tiene una probabilidad De paralizar Que por cierto Las mutaciones De la tía Tengo 11 puntos 50% De probabilidad De escrito El disparado Desde una posición Elevada A lo que viene Ser 2 Esto siempre Siempre lo cogeremos Y ahí se lo dejamos puesto El crack Tiene 2 puntos Esta no me llama mucho Luego esperaremos a esta Y que mueva un poco más Vale De momento lo dejamos así Y ahora la cuestión es ¿Qué equipo es el mejor Para enfrentarnos A los A los bots Entonces Tiene escopeta Tiene recortada Vale Vas a coger a la tía Venga no me lo pienso más Soy muy indeciso Para estas cosas Pero claro Es que aquí influye mucho La decisión que tengas Con Con la habilidad Las habilidades Más bien que ellos tengan La habilidad mía Está perfectamente definida Vamos Vale Buena armadura Y ahora se la pondremos A alguien Una nota Página 153 Del diario de Irma Los sujetos jóvenes Están desarrollando Más rápido De lo que habíamos imaginado Durante días En instalaciones Nos topamos con un pelotón De robos Inicultarios Descontrolados Que abrió fuego Contra nosotros Y los sujetos Se ocuparon De ellos Con facilidad No hubiese imaginado Así Ni en sus sueños Si el mando central No fuera tan corto De miras El teniente Podría volver A ser nuestra La tierra Podría volver A ser nuestra No pasa nada Chavales Ya estamos aquí Los mutantes Para destrozarles La vida Y viviremos Y coexionaremos Si quedan humanos Y un mutante A saco Vamos a avanzar Un poco más Ejecutor Estos son 30 Vale Uff Y ahí hay otro Pegado Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al primero Al que estaba solo Así Si de ese modo Y aquí brillamos Entre los tres En emboscada Va a ser una presa Muy fácil Luego a su vez Seguramente Oigan los disparos Y vendrán Rápido Y lo que haremos Vamos a coger esto Que estoy viendo Y lo que haremos Es Según vayan Acercándose Pues les iremos Tendiendo una Una trampa Oye el robot este Se puede coger Como se está Hombre Claro que sí Claro que sí Vale El se queda ahí Con lo cual Me voy a meter Los dos dentro Ya verás Aquí le vamos a dar O este bot no se mueve No es de moverse El crack Aquí arriba Aquí arriba me puedo subir Aquí arriba me puedo subir Pero ni un lápice Pero ni un lápice Pero ni un lápice Es que no se mueve Ni un lápice Me puedo meter Por dentro Dispararle Vale Pues nos vamos a acercar Lo más que podamos Colocamos a los tíos Y luego ya nos reorganizamos Según Según vayamos Vale A ver Tú tienes escopeta Pero el primer tiro Se lo puedes hacer Desde un poquito lejos ¿No? Plantamos aquí uno Me hace gracia Que mira Te vas acercando Y se abre Miras para atrás Uy que me pillé Vale No deja No deja No pasa nada No pasa nada Quieto Quieto Muchacho Vale Aquí no tengo protección No Les voy a dejar aquí dentro Cálmate ahí Y si le doy emboscada Luego puedo mover y disparar Que es lo que voy a hacer ¿Sabes? Tú te puedes acercar más Sin que se abra Vale De ahí la habilidad De acercarte a los sitios Sigilosamente Bueno Pues Vamos a grabar aquí Ya que estamos Medio colocados Si el juego Me deja Sí Vale Venga Y con las mismas Emboscada Activamos Porque tú con esto Que fuera de alcance ¿No? Que es lo que me imaginaba Ahora con este le das 75% Y 60% De crítico Incluso Le puedo Le puedo dejar Inmovilizado Le puedo dejar Inmovilizado Y no se puede ir Y nos lo cargamos fácil Y luego cuando vengan los otros Pues vamos Viendo que hacemos Inmovilizarlo son Dos Y se me termina el turno No me interesa Venga Le damos Apunta bien Esta hace críticos A saco Menuda Es farro Vale Tu grandullón Aquí Estas más cerca Y ahí Super crítico 40% Vamos Perfecto Nada mal Y tú te colocas Aquí Con la escopeta Y le enchufas Oh dios Casi me lo cargo Vale Dale el aviso 1, 2, 3, 4 4 simbolitos Me ha aparecido Vale Tranquilo Me puedes Oh dios Que salto Vale Eso es lo que se hace Con los saltos de rana Pero me da tiempo A colocarme Según vayan viniendo Al menos Tendré un turno Vale Son 1, 2, 3, 4, 5 Y dos Son tochos Son muchos Vale En primer lugar El techo Como está aquí Está bien protegido Por todos lados Con lo cual Desde el techo No me podría andar Vale Rollo ventanas Hay una ventana ahí Y por el cual Nos ha disparado Entonces Tenemos que Dos por la izquierda Uno encima del tejado Todos en guardia Otro se ha quedado allí Y otro viene por ahí Ok Vale Van a venir Por este lado también Entonces No sé si ponerme aquí Está complicado La posición De esta Está complicado Pero bueno Vamos a dejarla ahí A la recarga Y te lo cepillas Venga Tu primera baja Así jugamos nosotros Vale Esta por un lado A la siguiente Tendré que moverla Pero bueno Tú vas a recargar Te quedas con este arma Si pudiera ser Sería buena la cosa Vale Y te vas a quedar En guardia O nos quedamos en oculto Y omite el turno Vale Carga No sé si está en visión Con el colega Y guardia A ver A ver cómo se acercan A ver qué hacen Si se acercan Todos y se ponen Juntos Me vendría muy bien Porque les tiro Una granada Una PEM Y les dejo Todos fritos Y empiezo Una salvajada De masacre Ahí A lo loco Tampoco me mola mucho Que me rodeen Pero si vienen Tres por la izquierda Que es lo que están Haciendo ahora No está nada mal Porque si van a venir Por aquí Lo tengo cubierto Si van a saltar Ya es un problema Farrow 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 ¿Cuántos venían por aquí? Tenemos a uno Y los otros tres por aquí Entonces te vas a venir Aunque gastes Todo el turno Es que aquí luego Estás muy expuesta Si te rodean O algo Lo que sea Entonces mira Te vas a venir aquí Se supone que Aquí no estás Cubierta Aquí sí Y aquí te pone Que entero Se supone Según esto Ahí pone que está Como cubierta entera Aquí no te pone nada ¿Ves? No hay cobertura Y aquí te pone El escudito O sea que Se supone Que está cubierta entera Pero bueno Vamos a venirnos aquí Vale Y entonces No sé si por estas ventanas Se puede disparar Pero bueno Vamos a hacer lo mismo Te quedas con este arma Tuve un guardia Tuve un guardia con esta Y vamos a ver Ahí tenemos otro A este no le tenía controlado Fallo Fallo El ejecutor Arriba Vale Ellos están bien posicionados Desde luego Ok Pues ahora Sin munición Si me pongo aquí 75% 75-20 Y estoy a cubierto ¿No? Me parece guay Pues me vengo aquí Y tú vas a pillar Por acercarte tanto Es por me Vale Tú Claro Aquí estás a media cobertura A ver Con este arma 5% de crítico Esta la recargas La cambiamos Y con este le enchufas Vale Si le daño Lo que pasa es que ahora Se me ha ido muy lejos Para darle con este Joder Alcanzo Y con esto ¿Cuánto le quito? No Pero esto lo dejo Para cuando haya más gente Dale ¿Has fallado? ¿En serio tío? ¿En serio que has fallado? Madre mía Ojo Que se ha colado Dentro de una ¿En serio no? Vale Aquí son 3 Tengo 2 dentro Y 3 ahí Los ejecutores Van ahí con Buen escopetón ¿Eh? 25 A ver Tienes un 75% De prioridad De darle ¿Por qué no le has dado antes? Esa es la buena Esa es la buena Está aún Yo no sé Si está paralizado Es un punto más de paralizado Pero bueno ¿Y tú qué? Tienes el movimiento Nulo Nulo casi ¿No? Prácticamente Con esto Ya pero es que no puedo recargarlo Para ver cuánto daño le haces con esto No hay línea de visión Vale Vamos a recargarlo Porque necesito que le No hay línea de visión Bueno Vamos a hacer una cosa Si tienes línea de visión Claro que sí Vamos a tener línea de visión Tienes rompecircuitos Fuera de alta Cárgatelo Sin complicaciones Venga Vamos Uno fuera Y tú gordi ¿Qué haces con tu vida? Si te pones aquí Te van a disparar De todos lados Y vamos a evitar Que se acerquen Claro que estás muy expuesto Y tienes media cobertura De frente Con respecto al otro Y media cobertura Con los que están allí Tu recarga 50% Un 75% Pero lo hago muy poco daño Otra opción es Derribarlo No llego Me ha gastado un punto No llego Si me pongo aquí Me tienen tiro de visión Tiro tal Bueno pues mira Vas a aguantar No sé cómo hacerlo Sinceramente Bueno si se mueve Le enchufas Es de daño Me quita mucho Me dispara desde bastante lejos Oyyy A verle da Hombre Vale Fallo Esa buena Guardia Vale Ahora de cuánto hay que pensar bien Esto cómo funciona Ah vale Tiene Este rango ¿No? Y si no llego Ojo Que aquí sí que les doy a los dos ¿Eh? Y mira cuánta vida les quito Uff Esta es buena ¿Eh? Esta es buena Voy a esperar Un turno más A que se acerque otro Porque mira Mira la vida Que les quito ¿Eh? Vale Vamos a ver A ver Farrow Necesito que te muevas Pero claro Es que si te pones aquí Tienes medias coberturas Y si te pones aquí Tienes media cobertura Y tendrás línea de visión Con ese Ahora claro Si al otro le ha quitado tres No sé cuánto te puede quitar a ti Pero vamos a comprobarlo Farrow No hay línea de visión No tengo líneas de visión Bueno pues Alphabots Por si alguien se plantea Meterse Es que quiero sacarles del tren Pero claro Me van a saltar encima del tren Y demás Y la cosa está un poco chunga Y aquí con la media cobertura Es que sí Me voy a cubrir más de este Y encima puedo dispararle Pero claro Es que es una movida Y desde aquí Tengo cobertura total Si vengo hasta aquí Y le derribo Me quedo sin cobertura Pero está tirado Claro que ahora mismo Tampoco me conviene Porque luego vienen los tres Y no me sirve de mucho Granadas Tengo aquí una PEM Espero que no Por lo que sea No me deja tirarla No sé por qué estoy Dentro del vagón Pues algo tenemos que hacer Colega Vale Vas a recargar Es que si te vienes aquí Es que hay que pensar Esta jugada Hay que pensarla bien A ver Puedo aguantar Un par más de tiros Y enchufar 25 y 5 25 y 5 Venga Vamos a ir quitándonos De en medio Vamos a ir dañando mucho No me gusta que esté ahí Venga Dale Vale Me voy a quitar 3 Oh Ha fallado Vale Tengo una ronda más Perfecto Vale Se sube a A pillar Altura Pero no se acerca Con lo cual Eso es buena señal Sigue fallando Vale Pues estamos guay Entonces estamos guay A ver Tú Que eres la que más me preocupa Aquí no hay línea 100% 20 de críticos Sí claro Pero igual que tengo Yo tiene él Y lo que quiero Es pillar un sitio Con ventaja Como aquí Que tengo Mucha cobertura Y le puedo dar Él también a mí Pero como tengo Mucha cobertura Vamos a ver Qué pasa Vale Ok Vale Entonces tú Recargamos Bormis Me tienta Pero no Se han escondido Todos Vale Vamos a hacer una cosa Como ha fallado Y tengo Este más Quédate en guardia Y como algunos Se mueven Enchufas Y tú Con esta Con esta no Pero con esta 50% de probabilidades Pues te vas a mover Te vas a mover ¿Dónde te vas a mover tú? ¿Dónde te puedo colocar Que sea un buen sitio? Para enchufar Para enchufar Pues recarga este arma Vamos a aguantar Una ronda más A ver Si fallas Perfecto Mientras que falles Yo creo que voy a aguantar Las posiciones Y como a esto Les dé por Moverse Me les pulo Bueno Oye Había una posibilidad ¡Vamos! Te las llevo Puesta, eh Y te has puesto En muy mal sitio ¡Hola! Que se han cargado La pared ¡Loco! Se ha cargado La pared ¿En serio, tío? Vale Vamos a ver 50% No hay probabilidad No hay probabilidad Va Primero La Foxy La Farrow Perdón Recargas Y le sigues quitando La vida 12 de crítico Y encima Le electrocuto Es que no me tengo Ni preocupada Por ti Ahora mismo 100% Y este sigue siendo Un 25 Vale Recarga Ejecutor Fuera ¡Vamos! Le he quitado La cobertura Al de atrás También Impresionante 50% 50% Pues nada Te cambiamos Al arma De lejos 75 Dale a este 9 de daño Impresionante Impresionante Magnus Impresionante Vale A ver Os toca Oye Miento Vale No hay problema Vale Tienes un 25% De probabilidad Un 25 Con lo cual Falleis los dos Y tú Nada Tranquilo Ojo 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 Que se viene Momento De probar El rayo Solo Día dos Ah Porque no Tengo Niña De visión Hombre Hombre Pero Me cargo A uno Doy Al otro Con lo cual Le quito El electrocutar Si Yo creo Que merece La pena Por verlo Solo Vamos Loco Se ha cargado Hasta la pared Que se ha cargado Hasta la pared Loco Un momento Me ha parecido Que salían Unos rayos rojos Para acá Y he flipado Un momento Vale Venga Dale lo suyo Vale Ese Ese Ni me Preocupa 50% 25 25 ¿Cómo me manejo Esta situación Ahora? Les tumba A los dos Si hago esto Solo tumba Uno Entonces De momento No me merece La pena Recargamos 25% Posibilidades Pues dale A este Que tienes Un 50% Con esto No lo cargamos No Dale A ver Vale Uno menos Ya puedo mover A la otra Donde quiera Falláis Falláis Los dos falláis No me quedan No me quedan Ninguno más Solo son dos Entiendo que solo son dos Los que me quedan No hay ninguno por ahí Que había siempre uno por aquí Subido Y tal Nada Se supone que con esto Ya nos los hemos cargado A todos Solo nos quedan estos dos Entonces Vamos a ver No hay línea Sin línea Sin línea Vale Todo esto es una pared Que no hay línea Desde aquí no hay línea Y desde aquí Esta es una cosa complicada Porque no llevo a ningún lado Macho Aquí sí que hay línea Aquí sí que hay línea Pero claro Si no llego Es como Pues vamos a volver Para atrás Vale Vente para acá Y lo que vamos a hacer Es correr hacia el árbol Y del árbol Le daremos con Con la ballesta Entonces tú Recargas Y vamos Siguiendo ¿Cómo lo hago Para aumentar 25 y 25? Porque si yo le disparo Son 25 Si le doy Que le de con algo Con esto no hay probabilidad Vale Una bala 5 de daño Perfecto Bala Sin cobertura Si no sé Le hago esto antes Es verdad Me he caído Tío Aunque también me cargo Vale Perfecto Ellos no se lo cargan No tienen suficiente potencia Con lo cual Recargamos Y ahora sí Te reviento la vida Madre mía Loco Entonces contigo tú 100% 75 75 Es buena Es buena si no fallas Si no la has dado a Bormir Pongo que te ha faltado Mamón Recarga Y ahora tengo la misma distancia Es una cosa que siempre me he preguntado Vale Vale Bueno Ponte aquí Venga A ver si aquí te disparan o no te disparan Fallo Fallo Y lo bueno es que como estoy un pelín más alto Esa tontería de estar un pelín más alto No veas como se nota Y tú desde aquí para que practiques el tirado blanco ¿Sabes? Fuera del campo Ah pues no Alphabot Bueno Te pones igual Si no hay problema Ok Recargas Vale Esa buena Esa buena Fallas Uh Me ha dado Loco Venga Termina Espérate Con el De atrás Termina de crujirle Uno menos Y tú Es que por mucho que te quieras mover Un poco tienes donde ir Aquí está fuera del alcance Me apunta aquí Aunque sea porque hagas algo Un perro A bajarle la vida Poquito a poco Y con calma Vale Vaya Pues esto está Vamos Hemos pillado El lado perfecto De hecho tú A ver si te vienes hasta aquí Me recarga No hay No hay No hay No hay No hay Oportunidad De tiro 25 Tal No nos compliquemos la vida Y tú ahora sí ¿No? Fuera del alcance Pero bueno Pero bueno Pero bueno Venga Vale Hasta aquí Recarga primero Y ahora sí Reviéntame Has fallado Pero te has cargado La pared Ellos no se cargan La pared Porque no tienen Mi super arma Vale Otro pasito Para atrás Otra pared Menos Y tú Dale Vamos Esa es la buena Ya está Listo Listo Dale Vamos a ir con el zorrito Que estaba por la zona Se la conocerá Elysium Driver 100 Uno de daño crítico adicional 100% de probabilidad De rechazar enemigos Una unidad Taladradora De los antiguos Que pueda colparse A cualquier arma Es que dice 100% de probabilidad De rechazar enemigos O sea De tirarlos para atrás De empujarlos Sí Efectivamente Añade un giro De alta velocidad Al proyectil Disparado Que aumenta la probabilidad De derribar al objetivo Ok Lo tengo Vale Perfecto Vamos a recoger Lo que tienen aquí dentro Vale Esto por un lado Este por otro Dentro de este vagón Cuando se movieron Los bots Estos Me percaté De que aquí algo Se iluminaba Nada de mano Oye Pues no me ha salido Nada mal Y aquí estoy viendo Otra cosa Que se ilumina Piezas de arma Perfecto Y esto también Son piezas de arma Decoración Después de que han fallecido Ok Vale pues ya está Bueno pues Farrow No me has visto Pelear antes Y ya te estabas Impresionada O sea que Ahora has flipado Y lo sabes Ahora has flipado Y has dicho No puedo con tu vida Vale Escaltar Hamon Por un lado Y para la avioneta Por otro Ya sabéis que Tengo que coger Toda la chatarra Para bien comprar Mejoras Ya casi estamos Más allá Ya está de la granja Sí pero No voy a ir Vale Más allá Donde está La La base De la secta La secta Nova Vamos por aquí Vamos a ver Si algo de aquí Se puede pillar No No Por aquí dentro No parece Así que vamos a coger La chatarra Del lado izquierdo O parte de arma No sé que será Llave de la zona De cuarentena Ni tan mal esa Así que vamos a buscar La zona de cuarentena De hecho Está aquí a la izquierda A ver Zona de cuarentena Por donde estás Por donde te abres Escucho robots Vamos a dar un voltio Porque en el fondo Estará seguramente La entrada Vale Vamos a ver Chatarrita Chatarrita ¿Dónde vas? Estando tú Estas de cerquita Uy Una granada Pene Son buenas ¿Claro robot? A ver Por favor No colapses Si quieres que te elija Me lo dices Pero no colapses Hombre Esto nada Las vías del tren Sin más Buena opción Para disparar Subirse aquí arriba A ver Aquí hay otros Tres o cuatro Mínimos La anterior No salió muy bien Ya veremos Como nos sale Esta parte De hecho voy a guardar Que lo he guardado Importante Que no se nos pasen Estas cosas Y por aquí Por este lateral Eh ¿Qué había aquí? Todo es rota Y por aquí Nada más ¿No? Esto yo creo que era Prácticamente el principio ¿No? Vine por aquí Sí Vale Esto es el principio La zona del izquierdo Ya la tenemos Vista La zona de la derecha Yo diría que también Que es lo que Acabamos de hacer Vale Entonces tenemos Un grupo de robots ahora Ahí arriba tengo Chatarra o armas Entonces Cuestión Ahora Ahora tengo Altura Y con la altura Me viene muy bien El pato Pero tengo aquí Buena altura En la cobertura No es que sea la mejor Porque es un trozo de madera Que la pueden reventar Un tiro Pero es cierto Que el pato Con la cobertura O sea Con la altura Dan muy buenos críticos Aunque sea la cobertura Un poco Eh Un poquito de Eh Vale Supongamos que van a venir Cuatro Entonces A ver Vamos al Al pelotón Al pelotón Las tengo Todas Todavía ¿No? Sí Mutaciones ¿Cuántos puntos tienes? Cinco Hombre Te podía subir Te puedes subir Solo en combate O saltando Son tres de recarga Y este no tiene coste O sea No es pasiva Simplemente te subes Y ya está Y con este saltas Saltas y te vas a otra zona Más alejada Y vas saltando De zona en zona Claro que este tiene Una recarga de tres No lo sé No lo sé Un puntito o más No te vendría mal Para luego el crítico Es que Subirle los críticos A esta Viene muy bien Y luego ya me planteo Si quiero que salte O que se suba sin más A los sitios Vale Cuestión Este me viene muy bien Porque tiene lo del rayo Que va perfect Esta Tiene muy buenos críticos Entonces luego La cuestión es Si necesito Un tanque con la escopeta O O quiero al pato Es que claro Ahora a ver Cómo lo hago Cómo cojo al pato O cojo a esta Teniendo en cuenta La situación Es que quitan mucho Estos tíos Quitan mucho Estos tíos Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Vale Se juntan los tres O sea que les puedo tirar Una granada PEM Y fusilarles Pero para eso Vamos a guardar Sé que grabado Hace muy poquito Pero ya están todos Posicionados Todos aquí Con lo cual Viene bien A ver Quietos Este se mete dentro ¿No? Ojito Que les he dejado Bueno Realmente Les pilla Pero como lo estoy manejando Pues no les ve No pasa nada Vale Se pira Se pira Se pira Se pira Se pira Que si yo me pongo aquí En modo oculto Perfecto Tú tienes la ballesta Es que claro Si te subo arriba Está muy guay Vente aquí Aquí te muevo Vente 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 Pero que quiero moverte Más rápido No me la líes Por la espalda Te va a venir a ti Uno Por la espalda Le va a venir uno ¿Dónde está ese exactamente? Este va a venir igualmente ¿Vale? Y si va a venir Vendrá por este lado A lo que quiere decir Que si me pongo aquí Me va a pillar por la espalda Así que necesito estar Todos al lado derecho Incluso aquí encima Vale Te vamos a subir a ti ¿Y por qué te voy a subir a ti? Porque como tienes La ametralladora Porque el del fondo Seguramente venga saltando Vale Es media Pero yo creo que tiene Este desde la casa Le pongo a la lobita Esta también Un de la casa Le puedo poner Donde la casa Y desde la casa Que pulan los dos Ahí Pim, pam, pim, pam Pim, pam Juego cruzado Me gustaría cambiarla Una ventana Un poquito más del fondo Bueno, ahora que se va Pero no me va a dar No, no, no No me va a dar No me va a dar No me va a dar Vale, aguanta aquí Vale La cosa es la siguiente Hasta que él venga Tengo un par de disparos Con este Desde aquí arriba La distancia No es la mejor Pero Pero está bien Ok Puedo disparar desde aquí También, ¿no? Ellos dos Disparan al ejecutor Y esta desde aquí Llega bien al polis A los dos polis Vale, yo creo que sí Ahora a la que se acerque Le damos caña Va Que nos va a salir bien Ya verás como sí Se nos va a ir un poquito Largo este vídeo de hoy Pero no pasa nada Venga A la que te acerques Pum Venga Polipot Acércate Que os voy a lanzar Una granada Pem Lo que viene ser a los tres Y voy a tener como Tres rondas De que os voy a fusilar Como si no hubiese un mañana Venga A ver cómo está la cosa Si yo te activo 50% No están tan Tan cerca Como yo pretendía, ¿eh? Pero claro Le quito Muchísimo menos Es que mira cuánto Lo naranja es el crítico O sea Es que agüita el crítico Que le puede quitar La mitad de la vida Si le da bien Y esto Es a uno solo, ¿no? ¿Tú cómo estás? Este es 75 75 Bueno, les pega bien Y aquí el colega Tú desde aquí Con la escopeta Les das 75 Pues Y con el rayo Si lo hubiese podido dar Con el rayo Flipaban los tres En un momento dado Venga, se abre la veda Va Vamos a intentarlo Vamos No me has enseñado Cuánto te he quitado Pero te he quitado Bastante, ¿eh? 50% Vamos a hacer una cosa No, pero es que Con el gordito Quiero dar a luz A este Es que si le pego A este Le voy a alejar más Dale a este Ahora sí que lo he alejado Sí ¿Tú qué hago? Espero a que se muevan Para que dispares Aunque falles Tiene lo de las alas Pero de momento Venga, dale 50% La mitad, la vida Loco La mitad, la vida Es que ese La farro esta Es la caña Y encima Le dejo para realizado ¿Sabes? Bueno Esto No contaba yo con ello Papum Ah, no Yo me ha disparado Lo malo es que No le Yo le Es un juco Sí Absorbido Vale Son 4 turnos Son 4 turnos Entonces No hay probabilidad De impactar 25% No este nada 50% Este no se va a mover En otro turno más Entonces Si yo me muevo Si me muevo aquí Tengo igual Cobertura total Que de hecho Bueno, es que antes No podía moverme Claro Porque el bot Llegaba hasta ahí 75% 50% Prueba a ver si le das Buenísima Buenísima Es que encima Les dejo fritos Vale Recarga 75% 25% Estos son 2 turnos Vale Vamos a cargarnos Primero a este Vale Un tiro más Nos lo cargamos Con el siguiente Vale Y tú ¿Qué haces? Un 1 contra 1 En plan ¿Tú la llevas? Me quita bastante Hombre Puedo moverme También Lo que no sé Si Podría moverme Meterme aquí dentro Aquí debajo Y si él baja Por mí Dejarlo con el Guardia puesto Y enchufarle Porque claro El típico De aquí Es poquito Vamos a hacerlo así Bueno es que él está En guardia Si me muevo Me va a disparar Así que no hay más Va a ser un Pum contra pum A ver cuánto me quita Uh Le he parado las balas Uh Y justo se activa la habilidad Increíble Pues hala Con las mismas Te voy a dar otra Te he hecho Matrix en tu cara Loco Vale Espera Primero el cerdo Revienta ese Y a este Como le queda Otro turno más Tú te puedes Mover hasta aquí No Muévete Hasta aquí No Porque ahora mismo No ¿Por qué? Tío Vale Ahora sí Me ha dado ¿Cuánto me ha quitado? Me ha quitado Tres o cuatro Y 50% O sea Encima está lejos ¿Sabes? Ya sabes lo que te digo Que si nos ponemos Nos ponemos Hala Revientalo 8 de daño Vale Está bien Un cerdito Recarga No le revientas Por un pelo Vale Y a ti te ha quitado Tres de vida Vas a dejar a uno Tío A un crítico No Le deja a uno Serán mamón Anda Anda como huye ¿Qué te crees Que desde ahí No te voy a dar? Mira crack Sorpresa 50% ¿Te mato o no te mato? Vamos Espectacular Con vistas al cielo Qué buena ha sido La de La de pararle las balas En la cara Tío O sea En la cara Vale Perfecto Pues con el pato Hubiese tenido problemas Eres Vamos Es la caña Tía Bueno Pues Voy a dejarlo por aquí Porque ya nos estamos yendo Casi a la hora Nos queda algún robot por ahí Lo que voy a hacer es Lo dejo aquí Y en el próximo episodio Arrancamos desde aquí mismo Sin moverme Adiós Chao Chao Madre mía La que hemos liado La que hemos liado